Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir y por la invitación también. Entonces, como bien decía, que el compañero lo que vamos a hacer es hablar sobre todo de la diatermia, en el dolor, qué mejoras vamos a tener nosotros en cuanto al dolor se refiere. Para ello lo que haremos es también hablar un poquito y profundizar en la parte teórica de lo que es la diatermia también. Como concepto básico entendemos la diatermia, aquel incremento de temperatura que se da al paso de una corriente eléctrica a través de los tejidos. Eso ya lo sabéis. Entonces, lo que tenemos que entender bien es que realmente lo que está sucediendo en el tejido es que quien va a generar ese incremento térmico, ese aumento de temperatura, va a ser el propio cuerpo del paciente. Es decir, no vamos a ser una fuente exógena que caliente el tejido, sino va a ser el propio tejido del paciente quien vaya a incrementar la temperatura del mismo. Dicho lo cual, lo que vemos es que no tendremos una fricción entre partículas, no podrá darse un incremento térmico de forma significativa, es decir, no podremos repasar la temperatura que de por sí el propio cuerpo sea capaz de generar. Vamos a establecerlo en unos 45 grados centígrados, puesto que a partir de aquí también lo que sucede es la apoptosis celular. Llevaríamos la muerte celular, que es algo que no nos interesa realmente. Por lo tanto, siempre nos mantendremos en estos 45 grados si es capaz de generarlos el propio paciente, tejido del paciente. La forma de aplicar, como bien decimos, es una corriente eléctrica fría. Fría significa que realmente, una vez transferida al cuerpo, va a ser el propio cuerpo del paciente quien vaya a transformar esta energía. Ya sabéis que no se crea, no se puede destruir. Lo que vamos a hacer es transformarla. Igual que cuando encendemos un interruptor, lo que estamos haciendo es transferir una corriente eléctrica a una resistencia, en este caso de tunsteno, que lo que va a hacer es esa propiedad de luminescencia, brillar, dar luz. Pues nosotros, con el cuerpo, lo que vamos a hacer es generar temperatura. Una fiebre artificial controlada y localizada por el propio terapeuta. Si algo no me hubiese explicado bien, no tenéis más que preguntarme, de verdad. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener con el uso de la diatermia? Pues como siempre, es un elemento que transfiere una corriente eléctrica, por lo tanto no lo utilizaremos en mujeres embarazadas ni tampoco en pacientes que porten algún material conectado a una batería eléctrica, bien sea un marcapasos, por ejemplo, o bien sea una bomba de insulina. Tendremos especial precaución con aquellos pacientes que tengan dificultades en la hora de comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos, no contraindicaciones, pero sí precauciones que tenemos que tener cuando tengamos que desarrollar nuestra terapia manual. La diatermia no deja de ser un coayudante, es una maquinaria dentro de la que es la electroterapia, pero no deja de ser coayudante de la terapia manual. Vamos a aprovechar el beneficio de la terapia manual, además de la diatermia que ahora profundizaremos. La diatermia tiene dos formas de transferir la corriente eléctrica. Por un lado tendremos la transferencia eléctrica capacitiva y por otro lado tendremos la transferencia eléctrica resistiva. La diferencia entre ambas, la primera es que podremos transferir una corriente eléctrica de forma directa sobre el tejido del paciente, es decir, usaremos la transferencia eléctrica resistiva. Resistiva será por la resistencia que va a ofrecer el tejido del paciente al paso de la corriente eléctrica y por lo tanto diremos que tiene una acción más profunda, siendo igual de superficial que profunda. Explicaremos más adelante para entenderlo un poquito mejor a qué nos referimos cuando es igual de superficial que profunda. Por otro lado vamos a tener la terapia o la transferencia eléctrica capacitiva. Todo esto lo habéis oído antes, lo habéis dado de clase también, entonces intentaremos pues eso, ¿no? Capacitivo viene de la palabra inglesa capacitor, que significa condensador. Lo que hemos hecho es bañar ese electrodo resistivo en un material isoeléctrico, intentando no permitir el paso de forma directa al paciente y de este modo conseguiremos un campo eléctrico dentro de los propios tejidos del paciente. Dicho de otra forma, lo que estamos es transfiriendo la electricidad de forma directa como si de una ducha se tratara en el sistema resistivo, en el cual el cuerpo, como si fuera una esponja, lo que hará es almacenar la corriente eléctrica y de esta forma lo que hará es transformarla en temperatura. El sistema capacitivo, sin embargo, lo que será es lo más parecido a una sauna donde tendremos una mayor densidad de corriente, una mayor concentración electrónica bajo el electrodo, igual que sucede en una sauna, estará en el humidificador, ¿no? En aquel evaporador del agua tendremos allá mayor concentración de humedad, pues con la electricidad en el sistema capacitivo sucede lo mismo. Lo que vamos a hacer es concentrar la energía eléctrica bajo el electrodo. Se entiende más o menos la principal diferencia entre una y otra. A la hora de aplicarlo al paciente vamos a tener el mismo beneficio. Cuando vamos a querer duchar, bañar, saturar de energía eléctrica los tejidos, utilizaremos sobre todo el sistema resistivo. Y cuando queramos generar esa sauna en la cual los tejidos captarán aquella corriente eléctrica que realmente necesiten para reequilibrarse, serán ellos mismos quienes accedan a ello mismo. Dicho lo cual, entenderemos también que un sistema capacitivo nos permitirá generar sobre todo un drenaje mayor, puesto que la corriente eléctrica será captada por los tejidos que la necesitan y las que no lo que harán es pasarlo al tejido adyacente o al contiguo. Sin embargo, el sistema resistivo lo que va a hacer es concentrar la corriente eléctrica en base a la impedancia, a la resistencia del tejido, que más adelante hablaremos, y saturarla o concentrar el máximo de corriente eléctrica que sea capaz de albergar ese mismo tejido. Por lo tanto, por un lado tenemos el sistema capacitivo que aumentará el drenaje y sobre todo nos ayudará a no solamente vascularizar un área, sino a incrementar el flujo sanguíneo. Y con el sistema resistivo lo que vamos a hacer es concentrar toda la energía eléctrica en un mismo punto, por lo tanto, concentrar también a su vez la sangre en un mismo tejido. Bien, uno será un mayor vascularizador del tejido, que será el sistema resistivo, y sin embargo, el que incremente el flujo sanguíneo, el que nos permita un mayor drenaje, será el sistema capacitivo. Dicho lo cual, nosotros trabajaremos siempre, para que se denomine diatermia, consideramos aquellos equipos de radiofrecuencia que trabajen por debajo de un megahercio, intentando evitar aquella fricción entre partículas que puedan subir la temperatura por encima de aquellos 45 grados que decíamos que será nuestra barrera a no rebasar para evitar la apoptosis celular. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar a dos frecuencias bien diferenciadas, igual que sucede con el ultrasonido, que trabajamos a un megahercio de forma profunda y a tres megahercios de forma superficial, pues aquí intentaremos trabajar a 0,5 megahercios de forma profunda y a 0,8 de forma más superficial. Bien, no olvidemos que siempre es una transferencia de energía fría. Obviamente, la diatermia está dentro de lo que denominamos equipos de alta frecuencia, pero es una alta frecuencia muy relativa, puesto que estamos trabajando entre 0,3, 0,8, 0,5 megahercios, siempre por debajo del megahercios, y, por ejemplo, podemos ver cómo un microondas estará trabajando, por ejemplo, a 2,65 gigahercios. Estamos hablando de una frecuencia relativamente baja dentro de lo que es la alta frecuencia. No tenemos que olvidar la forma de trabajo. Cuando vayamos a hablar sobre todo de lo que es el sistema del dolor, vamos a tener que tener en cuenta que realmente somos capaces de generar un cambio a nivel estructural, biomecánico, vamos a poder generar cambios a nivel fluídico y también podremos generar cambios a nivel neurológico. Bien, el hecho de trabajar por encima de los ya 253 kilohercios, me parece que era la última frecuencia que nos va a generar, por ejemplo, una respuesta a nivel muscular por el nervio, es decir, neuromuscularmente generaríamos una acción de contracción o elongación de la musculatura si trabajáramos con un máximo de 253 kilohercios, que serían 0,253 megahercios. Nosotros ya rebasamos esa barrera, por lo tanto, no generaremos nunca una acción sobre la musculatura, sobre el mismo tejido. ¿Qué indicaciones tendremos a través de la diatermia? Pues todas aquellas que se nos ocurran, como bien decíamos, era un coayudante de la terapia manual, por lo tanto, aquellas que se nos ocurran con las manos, teniendo en cuenta que también generaremos ciertos cambios que a través de nuestras manos, al no transferir una corriente eléctrica, nos es imposible. En este caso. Si voy muy rápido, por favor, me frenáis vosotros también. Por otro lado, será muy importante el entender que obviamente vamos a generar una transformación de la energía eléctrica que estamos aplicando en temperatura, por lo tanto, tendremos un mayor incremento vascular, por lo tanto, será muy importante también la calidad sanguínea. Nosotros, para poder modificar la calidad sanguínea, solo vamos a tener la interpretación a través de la alimentación. Y por último, también es muy importante la movilidad por parte del paciente, es decir, siempre le vamos a pedir aquellos ejercicios que estén siempre, siempre en movimiento. Si hay, obviamente, una fractura, intentaremos no movilizar el foco de fractura, pero siempre, siempre tenemos que intentar que la sangre esté en movimiento. Cuando hablamos de la diatermia, estamos hablando de una terapia completamente inocua, es decir, si no mejora el paciente, desde luego lo que no va a hacer es empeorar. La forma de transformar la corriente eléctrica en temperatura necesita de un tejido vivo y es por eso que realmente no podremos, o no nos será un inconveniente a la hora de trabajarlo, bien sean con prótesis, con órtesis que disponga el propio paciente, puesto que la corriente eléctrica se transformará en temperatura, como bien decimos, en los tejidos vivos, bien, gracias a su resistencia. Pero también es cierto que tenemos que decir que si hubiera una prótesis de rodilla, de cadera, de lo que fuera, nosotros podríamos trabajar exactamente igual, porque quien generaría la temperatura no sería la prótesis, sino el propio tejido. Antes decíamos, hablábamos de la impedancia de la resistencia de los tejidos, es la capacidad que ellos mismos tienen de poder albergar, almacenar corriente eléctrica. La mayor capacidad de almacenar corriente eléctrica, mayor capacidad también de transformarlo en temperatura antes de permitir el paso a los tejidos que estén alrededor. Cada uno de los pacientes, obviamente, tendrá una impedancia relativa, en base a su calidad del tejido, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo ideal es que los equipos sean capaces de medir la impedancia media del equipo a la hora de transferir la corriente eléctrica, que nosotros pongamos el 100% de la capacidad de retén que tengan los tejidos del paciente, no el 100% de la capacidad que pueda tener un equipo u otro. ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros podemos trabajar con muchísima potencia, pero lo que necesitaremos es que sea el propio paciente quien le digamos que vamos a trasladar suficiente energía para que seas capaz de transformarla, pero a su vez el máximo será en base a cada uno de los pacientes. Por otro lado, cuando hablamos de resistencia, nos referimos también a esa misma impedancia. La impedancia es el don que tienen los tejidos de almacenar, de albergar la corriente eléctrica, como decíamos. Sin embargo, la resistencia va a ser el no permitir el paso de la corriente a través de ellos cuando estamos tratando de ofrecer una corriente eléctrica hacia una placa de retorno, que luego más adelante os enseñaremos. En base a la estructura del tejido, vemos como tenemos una tabla de resistencias, de diferentes impedancias que nos vamos a encontrar en el tejido humano. Por un lado vamos a tener los nervios, que son los que menor resistencia ofrecen al paso de la corriente, cuando nos estamos refiriendo al haz nervioso, aunque sí que es cierto de qué está cubierto el haz nervioso. De mielina, que es una grasa al final, son lípidos. Por lo tanto, lo que nos va a dotar es de mucha resistencia al paso de la corriente. Sin embargo, el haz nervioso, obviamente siempre va a estar bajo el influjo del impulso nervioso que ya de por sí van a pasar. Entonces, como bien vemos, la resistencia más elevada nos lo va a dar, en este caso, bien fuera el hueso o bien fuera la propia grasa, el tejido graso. Como veis, quien determina la resistencia de un tejido va a ser la cantidad de fascia que lo va a componer. Por un lado tenemos las vísceras y la sangre, que como bien es cierto tienen un gran contenido electrolítico, nos va a permitir el correcto paso en la corriente eléctrica, pero cuando estamos almacenando esa sangre en tejido facial, como una miofibrilla, en un músculo, dotaremos de mayor resistencia al paso de la corriente. Se almacenará ahí y, por tanto, será capaz de generar aquella temperatura. Si nosotros a esta miofibrilla le quitamos sangre y la envolvemos en mayor cantidad de tejido facial, como pudiera ser el tenocito, lo que vamos a tener es mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y así sucesivamente pasaremos del tendón a tener, por ejemplo, un ligamento que todavía tiene mayor cantidad de fascia, menor cantidad de sangre, por lo tanto, mayor resistencia al paso de la corriente. ¿Por qué incido en esto? Porque la resistencia será inversamente proporcional a la cantidad de sangre que tengan los tejidos, a la vascularización que contengan. ¿Sí? Al final tenemos la grasa y, como bien decimos, el hueso lo ponemos aquí como el más resistente al paso de la corriente, pero es relativo también, igual que nos pasaba con los nervios, puesto que un hueso roto sangra más que un propio tendón roto. Pero aquí el componente es el periósteo. Tenemos mucha cantidad de periósteo protegiendo el hueso que lo que le va a dotar es de mayor resistencia. Aquellos huesos grandes en los cuales se vayan a insertar tendones, ligamentos, los músculos a través de los tendones, tendrán mayor vascularización, por lo tanto, menor resistencia. Los huesecillos pequeños, como pudiera ser, por ejemplo, el escafoides o el astrágalo, sabéis que tienen muy poca vascularización, tienen una gran resistencia. Por lo tanto, a la transformación, cuando nosotros intentamos trasladar una corriente eléctrica, se almacenará aquí y tendremos mayor cantidad de temperatura. Es importante todo esto cuando nos vayamos a referir más tarde al dolor. Por lo tanto, aquello que os acabo de explicar, pues un poco escrito, lo tendréis en las diapositivas. La primera barrera que nos vamos a encontrar a la traslación de esta corriente eléctrica va a ser la piel. Con el paso del tiempo hemos perdido pelo y lo que hemos tenido que hacer es evolucionar un recubrimiento, un chubasquero, entre comillas, que lo que va a ser es un impermeable al paso de la corriente eléctrica. Esto ha sido gracias a la evolución de las células epiteliales maduras que salen a la superficie para protegernos, bien sea de la, por ejemplo, la radiación solar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que en el momento que nosotros pongamos dos dedos en el enchufe, la corriente eléctrica en un principio buscará la salida de la forma más rápida posible. Y en este caso será precisamente gracias al tejido corneal a través de la piel. Antes de introducirse dentro del cuerpo, lo que irá es disipándose a lo largo de la piel. Esto es interesante de conocer, puesto que hasta ahora todos los equipos de diatermia lo que intentaban era transferir una corriente eléctrica interna a los tejidos para producir la temperatura internamente, para poder trabajar sobre el dolor en tejidos internos. Pero había mucha cantidad del componente eléctrico que se disipaba a través de la piel. Por lo tanto, teníamos mucha temperatura a nivel superficial, pero no éramos capaces de profundizar. Es por ello que antes os mencionaba que teníamos dos frecuencias de trabajo. La más superficial serían los 0,8 MHz que estamos trabajando. Y es por ello que nosotros dedicamos parte del trabajo a la hora de polarizar este tejido para que nos permita la correcta adentración de la corriente eléctrica. La forma de penetrar que tenía hasta ahora la corriente eléctrica era a través de los folículos pilosos y las glándulas sudorípadas. Como podéis entender, el folículo piloso, el pelo, se nutre a través de la glándula sebácea, que es grasa también. Por lo tanto, lo que hará es quedarse en la grasa. No nos permitiría esa profundidad. Pero, sin embargo, las glándulas sudorípadas sí que es cierto que tienen una gran cantidad de sales minerales y también electrolitos. Por lo tanto, nos va a permitir, a su vez, poder transferir corriente eléctrica de forma más profunda. Como no eran suficientes las glándulas sudorípadas, lo que hacemos es, con un sistema capacitivo, y si recordáis era esa sauna, dotar a esas células corneales de la posibilidad de untarse las positivas con las negativas y repelerse las negativas de las negativas y positivas de positivas. Por lo tanto, se nos abren, mediante un efecto que llaman los americanos, el efecto flip-flop, una apertura de compuertas para poder profundizar más con la corriente eléctrica. ¿Os suena todo esto que estamos explicando? Sí, ¿verdad? Si es muy repetitivo, intentamos avanzar más rápido. ¿Qué tipo de efectos fisiológicos encontraremos al trabajo con la diatermia? Pues, por un lado, tendremos un efecto atérmico que se dará siempre antes de producirse la temperatura. Aquí es importante comprender que no seremos capaces de generar un efecto atérmico sin una consecuencia que será el efecto térmico. Siempre, siempre existirá un efecto térmico después de haberse equilibrado el potencial eléctrico celular. Nosotros lo vamos a transferir en una corriente eléctrica. Cada una de las células las vamos a ver como una batería. Una batería que tiene una carga de entre 50 y 90 milivoltios de potencia. Cuando tenemos una afección, una patología, el tejido tiende a acidificarse. ¿Es así? Entonces, lo que vamos a hacer es ganar o perder carga eléctrica y, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es un gasto energético de energía ATP para abrir y cerrar esa doble membrana lipídica de la que se compone cada una de las células. Cogerá alguna de las moléculas intentando hacerse con sus iones que están orbitando a través de la misma. Serán estos iones quienes regularán aquel equilibrio que decíamos de cada una de las células. El equilibrio eléctrico. ¿Sí? Nosotros, a través de la diatermia, lo que estamos haciendo es transferir directamente esos iones para reequilibrar el potencial eléctrico celular sin la necesidad de ese gasto energético. Que, como bien sabéis, la energía ATP la cogíamos. ¿Qué tipo de energía era? De la nutrición, sobre todo. ¿Sí? Además, como bien decíamos, tendremos una respuesta nerviosa pudiendo acelerar y regenerar antes también los tejidos nerviosos. Disminuiremos la sensación del dolor por el incremento térmico que tendremos secundariamente, pero también porque estamos neutralizando el pH del tejido. No estaremos dotando, y más adelante lo veremos, de la posibilidad de generar a través del asta posterior esa sensación de dolor. Que luego la transformación, os recordáis que se daba en el asta lateral, etcétera, etcétera. Ahora llegaremos a ello. Por otro lado, también incrementaremos la circulación o la vascularización de los tejidos a través de este efecto atérmico al paso de la corriente eléctrica. Una vez hemos equilibrado el potencial eléctrico celular, hemos reestructurado esa célula, lo primero que vamos a tener es una vasodilatación secundaria al incremento térmico que se ha dado. Es decir, hemos almacenado un exceso de energía ATP y de energía eléctrica. Como bien decíamos, el cuerpo tiene que transformar la energía y por tanto lo que tendremos será temperatura. Esa temperatura lo que hará es generar un incremento de la bradicilina y a su vez lo que estaremos haciendo es incrementar la luz arterial, por lo tanto aportaremos mayor cantidad de sangre también a esos tejidos. Habrá una activación de los termorreceptores, por lo tanto a través del asta posterior de la médula también le estaremos diciendo al cuerpo que esté pendiente de ese incremento térmico disminuyendo a su vez esa sinapsis que generaba el dolor. Más adelante también lo hablaremos otra vez. Por lo tanto habrá una disminución todavía más significativa del dolor. Disminuiremos también la acidosis tisular gracias a los nutrientes que estamos aportando con ese gran flujo sanguíneo. Habrá un incremento de la permeabilidad de la membrana y es por ello que después si vamos a utilizar cualquier tipo de principio activo que pueda contener una crema, un medicamento, etc. La célula lo que será es estará más abierta a la captación de ese principio activo y también a su vez tendremos un incremento o un aumento del drenaje venoso gracias a ese gran flujo de sangre que estamos aportando. ¿Correcto? Por otro lado lo que tendremos también es al incrementar la temperatura vamos a sintetizar también mayor cantidad del colágeno trabajaremos sobre el colágeno habrá una mayor síntesis del colágeno por lo tanto vamos a ganar una mayor elasticidad una mayor elongación de los tejidos que lo que estamos hablando al final lo que vamos a hacer es relajar esa musculatura haciendo que no sea espasmódica y por lo tanto tengamos una disminución también del dolor ¿no? El tejido estará menos tenso estará más relajado por lo tanto esa relajación disminuirá también el dolor. Como bien os digo aquí los termoreceptores cutáneos también por el incremento térmico estarán estimulando la liberación del óxido nítrico relajando aún más la musculatura lisa haciendo todavía que disminuya todavía más si cabe el dolor. Es una terapia muy efectiva para la disminución del dolor. Aplicando los campos eléctricos a cultivos de condroblastos hemos observado que hay una mayor síntesis del colágeno ¿bien? Eso es lo importante de ahí el porqué que podamos elongar elastificar todavía más ese tejido al paso de la corriente eléctrica al paso también de esa temperatura. El porqué lo estamos haciendo lo tenéis aquí descrito sobre todo por la diferenciación que habrá de las células madres o mesenquimales en la dirección de los fibroblastos. Todo ello nos hará esa ganancia a nivel de la elongación de la elasticidad sobre todo de los tejidos. Lo mismo que hemos dicho había un incremento de la elasticidad de la elongación a su vez habrá una disminución de la viscosidad que es precisamente la forma que tenemos también muchas veces de tener o de padecer aquel dolor. Cuando mayor viscosidad tengo menor elasticidad tengo en los tejidos por lo tanto mayor capacidad de síntesis de ese dolor de hacer llegar ese dolor. Vemos la curva elasticidad plasticidad y viscosidad. Por cada uno de los grados del tejido que estamos incrementando la temperatura de ese tejido sabemos que estamos haciendo que la velocidad de conducción sea dos metros por segundo más veloz. Con ello lo que estamos acelerando también es el tiempo de latencia de la conducción de los nervios motores y sensitivos. Por lo tanto la sensación espasmódica se verá disminuida también y a su vez la sensitiva hará que el dolor no tenga esa cronicidad en un corto tiempo en un corto espacio de tiempo. Tendremos una reducción también de la frecuencia de descarga de las fibras tipo 2 y tipo 1A una reducción de la frecuencia de la descarga de las neuronas gamma que alcanzarán el uso neuromuscular muscular en este caso y aumento de la frecuencia de descarga de las fibras tipo 1B que son aquellas que proceden del órgano tendinoso de Goldi. Al final lo que estamos aquí argumentando es que esa disminución del tiempo de latencia y a su vez de esa sinergia espasmódica del músculo al disminuirla lo que nos va a hacer es una relajación muscular por el incremento térmico y también por el incremento vascular que estamos ofreciendo a los tejidos. El objetivo de la diatermia como bien decimos por un lado es la vascularización y por lo tanto el aporte de nutrientes que van a hacer una disminución de la acidosis reequilibrando el pH del tejido siendo más neutro disminuyendo mucho la sensación del dolor y por otro lado también tendremos la polarización de los tejidos o ese reequilibrio del potencial eléctrico celular a la vez que neutralizamos también de esta forma el tejido. Si el tejido no es ácido tendrá mayor dificultad de ser un tejido doloroso. ¿Entendemos esto? Bien. Además por cada uno de los grados centígrados que nosotros elevemos en el tejido o en el cuerpo sabemos que las enzimas estarán trabajando en torno a un 10 o un 15% más. Habitualmente en una terapia de diatermia estamos incrementando el tejido la temperatura del tejido en torno a unos 4 grados. Estamos haciendo que las enzimas trabajen un 50% más lo que se traduce al final en una liberación del doble de oxígeno que nos va a ayudar también no solamente a disminuir el dolor sino también a reparar los tejidos porque tan importante es disminuir el dolor como realmente la reparación tisular si no siempre tendremos ese dolor y se cronificará. al incrementar el umbral de dolor tendremos una especie de analgesia en los tejidos aquí lo tendremos de forma directa a través de la activación de la compuerta del control medular control de la isquemia muscular y la curación de los mismos tejidos tendremos también digamos que las fibras gruesas que son de estímulo rápido a beta que son las correspondientes al tacto a la vibración a la presión y las fibras finas o las lentas que son las a delta que van a parar a la hasta posterior de la médula y por lo tanto tendrán una inhibición espinal que disminuirán también la sensación de dolor bien el dolor va a ser diferente según la etapa patológica del tejido es decir sabemos que siempre tendremos tres fases en una patología por un lado tendremos la fase inflamatoria por otro la fase vascular y en una tercera fase quedará la regeneración o la fase regenerativa o de maduración de los tejidos nosotros cuando hablamos de la fase inflamatoria que es realmente donde el paciente está más pendiente del dolor en una fase sobre todo inflamatoria no tenemos que olvidar que al final solamente data del 10% del tiempo real de curación de esa patología es decir si nosotros tenemos un esguince de ligamento de grado 2 de ligamento lateral interno de rodilla y sabemos que va a estar tres meses de baja de esos tres meses solamente los primeros nueve días será una fase inflamatoria después tendremos una fase vascular en la cual el tejido lo que necesitará es de una mayor captación de sangre para intentar aportar aquellos nutrientes necesarios pero aquí ya pondremos en marcha todos los mecanismos que reducirán el proceso doloroso por esta fase habitualmente tiene una duración media de un 30% de la duración real de la totalidad de la patología es decir estamos hablando de unos 27 días en esos tres meses en los cuales el paciente muchas veces os sucederá en clínica que veréis que el paciente nos viene o nos acude a la consulta cuando tiene inflamación o cuando está en un periodo sobre todo vascular ya no lo tiene tan inflamado por lo tanto el paciente tiende a venir y bueno pero sobre todo en una fase regenerativa es cuando el paciente pierde esa esa comodidad de ir al fisioterapeuta ¿no? muchas veces aquí se les olvida y es donde hay todas las recaídas puesto que es la maduración de los tejidos cuando nos ha dotado de aquella síntesis del colágeno por ejemplo que hablábamos antes o de esa correcta calcificación ¿no? en una fractura entonces es realmente cuando suceden las recaídas habitualmente tenemos en los dos primeros en las dos primeras fases que son las dolorosas esa cuando es el paciente que acude a nuestro servicio de fisioterapia importante con lo acontecido hasta ahora o con lo que nos hemos explicado hasta ahora intentaré resumir en muy breve cuál es la funcionalidad de la diatermia y el por qué utilizaremos una técnica u otra entendíamos la diatermia que era la generación de temperatura de forma endógena y de forma que sea el propio cuerpo del paciente quien genere esa temperatura eso lo entendemos todo es decir no es un foco que estoy poniendo de cara al paciente en el cual tendría que incrementar la temperatura superficial unos 4 o 6 grados para elevar la temperatura interna solamente un grado aquí lo que tenemos que entender es que es el propio paciente quien generará ese incremento térmico y tendremos dos formas de generarlo mediante una ducha o mediante una sauna eléctrica la ducha nos permitirá a través del sistema resistivo hiperemear y sobre todo concentrar toda la corriente eléctrica en un mismo tejido y el sistema capacitivo lo que nos permitirá es que la conducción de esa corriente eléctrica permita un incremento del flujo vascular en aquellos tejidos por lo tanto en una fase inflamatoria ¿qué consideráis o qué consideráis que sería oportuno trabajar más? ¿un sistema resistivo o un sistema capacitivo? en alto por favor no me he explicado tan bien ¿no? ¿por qué el capacitivo? es el capacitivo intentaremos trabajar más con el sistema capacitivo lo que nos va a aumentar es el flujo sanguíneo nos va a aumentar la capacidad también de drenaje lo que estamos haciendo es drenando esos tejidos ¿sí? en una fase más vascular lo que haremos es trabajar con el sistema resistivo intentaremos concentrar toda la carga eléctrica en un mismo tejido intentando que sea este tejido quien genere ese incremento térmico y a su vez el aporte sanguíneo a este al final el aporte sanguíneo sucede ¿como mecanismo de qué? la sangre nosotros cuando estamos incrementamos la temperatura e intentamos que haya un mayor flujo sanguíneo no es más que resultado digamos de una capacidad que tiene el cuerpo de termolisis de termorregulación lo que va a intentar es al no tener ventiladores internos lo que vamos a intentar es generar una especie de disipación térmica a través de la sangre ¿se entiende esto? es por ello que nosotros cuando incrementamos la temperatura por ejemplo en un ligamento habrá una mayor vascularización intentando termorregularse al cuerpo le gusta estar siempre a una misma temperatura nosotros llegamos con la diatermia incrementamos la temperatura para beneficiarnos de forma secundaria de ese incremento térmico que va a haber una mayor vascularización y aporte de los nutrientes ¿bien? pero al cuerpo siempre le va a gustar estar equilibrado en temperatura es por ello también que muchas veces nos hemos encontrado con el hecho de decir bueno una de las nociones básicas de la fisioterapia era en un proceso inflamatorio no podemos aplicar calor ¿es así? ¿sí o no? ¿por qué? sin embargo cuando hablamos de diatermia lo que estamos haciendo es concentrar la corriente eléctrica en un mismo punto intentar reequilibrar el tejido ya sabemos que en una fase inflamatoria también por esa demetalización o esa estancación sanguínea lo que va a haber es una acidosis de los tejidos lo que estamos haciendo es que haya un mayor flujo sanguíneo un mayor drenaje pero sobre todo también que haya un mayor equilibrio a nivel celular pregúnteme la inflamación no se puede propagar en el cuerpo si nos referimos por ejemplo a que tuviéramos un proceso infeccioso supongo ahí tenemos que tener y determinar qué es lo que realmente queremos hacer pero la inflamación nosotros no estamos generando inflamación estamos aumentando la vascularización por lo tanto un aumento del drenaje venoso ya nos interesa drenar bien todo aquello por lo tanto la diatermia como quien genera la temperatura es el propio proceso patológico el propio cuerpo del paciente podremos utilizarlo desde una fase bien inflamatoria bien vascular o bien sea maduración de los tejidos dígame estoy completamente de acuerdo en este punto lo que tenemos que hacer es sobre todo siempre hablar con el oncólogo siempre tenemos que perder miedo a hablar con los traumatólogos a hablar con los oncólogos etcétera 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 nosotros en un principio lo que vamos a generar es una neutralización una alcalinización del pH de los tejidos en principio ya se reconoció el estudio en el cual no había una proliferación de la tumoración en un caso en el cual no había una supervivencia de la tumoración en un ambiente básico nosotros lo que estamos haciendo es de ese ambiente ácido en el cual se ha generado intentar basificarlo sí que es cierto que tenemos que tener una balanza en el cual el riesgo de poder diseminar esa tumoración nos puede impedir o no el trabajo de la diatermia de igual manera la pregunta sería el entender si a un paciente que tuviera una tumoración le prohibiríamos subir escaleras por riesgo a que haya un incremento de la vascularización y una propagación de la tumoración es aquí donde yo os digo lo primero que tenemos que hacer es poner en conocimiento del oncólogo que estamos trabajando con este tipo de terapias en cuanto es al dolor sabemos que sí o sí lo reduciremos pero esa diseminación ese riesgo que pueda existir o no quien determinará sobre todo será el oncólogo a la hora de trabajar ¿alguna otra pregunta? seguimos dígame pero que si aumentas el riesgo sanguíneo también puedes no favorecer a o sea eso claro los tejidos se cicatrizan en principio ¿no? pero los tejidos se cicatrizarán sobre todo en una fase más vascular y en una fase más regenerativa en una fase inflamatoria en principio el cuerpo lo que hace es cuidado no vayas a mover este tejido que está dañado nosotros lo único que estamos haciendo es incrementar la irrigación sanguínea y ayudar a que drenen lo antes posible porque consideramos que la inflamación es muy correcta nadie quiere que no exista esa inflamación lo que no queremos que suceda es la edematización de esa inflamación por lo tanto en un principio nosotros lo que hacemos es incrementar el riego sanguíneo hacer pasar mayor cantidad de sangre sin dejar que se estanque en ese mismo proceso más dinámico así me gusta muchísimo más si alguien tiene alguna otra duda si no iremos poco a poco avanzando también dígame gracias yo no sé si la pregunta tiene mucha relación pero ¿por qué el calor le puede venir o sea es raro ¿por qué le puede venir mal el calor a una hernia discal? lo primero de todo tenemos que entender que cuando hablamos de diatermia habrá un incremento térmico pero no vamos a hablar de calor el calor quien lo va a generar va a ser el propio cuerpo es decir cuando nosotros tenemos una fiebre lo que estamos haciendo es generar calor de igual manera cuando salimos a correr la musculatura va a incrementar también de temperatura pero no estamos hablando del calor que nos pueda por ejemplo generar el propio sol un infrarrojo un microondas etcétera ¿por qué le puede venir mal o por qué le puede venir bien? eso también es mucho en base al tipo de tejido que estemos trabajando y el por qué una hernia discal lo primero que tenemos que ver es nosotros a partir de la fisioterapia mejoraremos la clínica del dolor de una hernia discal llegar a hacer que se reabsorba una hernia discal yo creo que si no es imposible por lo menos será cuanto menos muy 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 difícil que le pueda ir mal el calor el calor lo único que hará será si lo genera el propio paciente a través del paso de la corriente eléctrica será ganar elasticidad en los tejidos ¿le puede ir mal eso? sí puesto que le estamos dotando de mayor movilidad por lo tanto si no es controlada ese mayor movimiento lo que va a hacer es todavía generar un mecanismo mayor de presión es cierto ¿verdad? de igual manera tenemos que entender que si nosotros lo que hacemos es intentar elasticificar los tejidos idóneos dotaremos de mayor fuerza muscular como veíamos antes el paso de la corriente también nos iba a favorecer en ese incremento del paso de señal nerviosa 2 metros por segundo mayor por lo tanto la capacidad contractil y de relajación va a ser mayor por lo tanto tenemos que ver realmente qué es lo que buscamos si bien relajar la musculatura para que deje de presionarlo o bien de dotarle aquella movilidad que pueda o no significar la mayor compresión de esa hernia al final habrá gente que sabiendo qué musculatura estamos trabajando mejorarán seguro y si nos permitimos el lujo de no determinar qué tipo de musculatura vamos a trabajar y permitimos que siempre presione más allá donde tengamos la hernia pues puede que pueda empeorar las condiciones de la patología pero no podemos echar encima la mesa y decir no es que el calor le irá mal no el calor le irá mal en algún tejido que después no vaya a verse compensado a través de otro no sé si contesto bien seguimos como bien decíamos aquí en un sistema más inflamatorio en un proceso más inflamatorio haremos uso del sistema capacitivo en una fase más vascular intentaremos trabajar sobre todo con un trabajo más resistivo y en una tercera fase en una regeneración de los tejidos pues intentaremos trabajar un poquito de las dos bien importante siempre después de un trabajo si queremos evitar como bien decía nuestro compañero el incrementar la temperatura y el mantener inflamada ese tejido tendremos que hacer paso también del sistema capacitivo intentando drenar ese exceso de sangre que podamos haber hecho llegar a través del sistema resistivo en cuanto a el proceso de reparación de los tejidos que estemos trabajando a través de la diatermia hemos de decir que nosotros hemos visto que nos es igual si la fractura que haya habido por ejemplo en un tejido haya habido una intervención quirúrgica o no haya habido un proceso infeccioso o no nosotros vamos a atender a la neutralización a generar puentes de redes iónicas bien consolidadas que nos permitan una mejor estructura de ese tejido y por lo tanto evitar aquellas adherencias aquel callo fibroso que pueda darse de forma azarosa nosotros lo que estamos haciendo es intentar reequilibrarlo y estructurarlo sobre todo por lo tanto vamos a tener una disminución también del dolor puesto que lo que estamos haciendo es ordenar todo en el cuerpo humano el pronóstico de mejora sobre todo es un acortamiento en el tiempo en una fase inflamatoria seremos capaces de reducir el tiempo de esa fase inflamatoria en un 50% en una fase vascular vamos a ser capaces todavía de reducir más el tiempo llegando hasta el 60% de reducción del tiempo es decir de aquellos 27 días que decíamos pues 18 días prácticamente van a ser o se van a ver reducidos a la hora de trabajar con este trabajo de diatermia aunque sí que es cierto que en la fase más larga que va a ser la fase regenerativa aquí cada uno de los tejidos va a requerir su propio tiempo y aquí es donde nosotros hablamos del respeto sobre la fisiología del cuerpo humano una fase inflamatoria la podremos acortar muchísimo una fase vascular también más fácil todavía puesto que transfiriendo corriente eléctrica almacenándola allá donde no tendía a llegar esa sangre nosotros lo que estamos haciendo es reducir mucho el tiempo de hacer llegar aquella vascularización pero sí que es cierto que en una regeneración nosotros a través de la diatermia como antes explicábamos lo que vamos a hacer es generar aquellos puentes iónicos que nos permitan una estructura uniforme pero no vamos a poder acortar el tiempo ¿sí? la forma de trabajo para nosotros a la hora de determinar de cómo vosotros a día de hoy tenéis claro que el entendimiento del cuerpo humano dentro de su globalidad es esencial es decir tenemos que conocer bien la anatomía bien la fisiología para determinar aquella acción que mejor o que mejor influjo vaya a tener sobre los tejidos a trabajar ¿qué quiere decir eso? si por un lado decíamos que podíamos generar una respuesta nerviosa a la vez que estructural es muy importante conocer la anatomía del cuerpo es decir si yo voy a trabajar con sangre lo primero que voy a determinar es que la cantidad o la calidad de la sangre sea la idónea por lo tanto unas recomendaciones alimenticias puede ser lo ideal ¿no? bajar la acidez de aquel tejido se verá dado gracias a incremento del consumo de verduras y sobre todo de bajar aquellos acidificantes que tenemos en nuestra dieta bien sean alcoholes azúcares bien sean del tabaquismo bien sea un exceso de embutidos etcétera no nos meteremos en el trabajo de los nutricionistas pero sí que será muy muy importante que tengamos nociones a la hora de alcalinizar aquella sangre que vayamos a generar o que vayamos a fluctuar a través de nuestros tejidos ¿sí? por lo tanto nuestra preocupación tiene que ser es primero de todo nuestro interés va a ser el aporte sanguíneo hacia aquellas estructuras y lo primero que tenemos que hacer es cómo hacer llegar o cómo bombear mayor cantidad sanguínea por un lado tendríamos el incremento de la frecuencia cardíaca pero para ello necesitamos o bien sea poner al paciente a trabajar o a correr que muchas veces si están en nuestra consulta es porque no podrán correr por otro lado ¿qué forma se os ocurre de incrementar la frecuencia cardíaca? si sabemos que no podemos generar mucha actividad por parte del paciente ¿qué otra se nos puede ocurrir? podríamos asustarla podemos esconder detrás de la puerta asustar al paciente decir bueno pues hemos incrementado no queda muy serio ese tampoco será difícil sobre todo cuando el paciente tiende a estirarse en la camilla a estar cómodo relajado ahí la frecuencia cardíaca va a ser sobre todo disminuida pero ¿qué vamos a poder hacer? vamos a poder incrementar el aporte sanguíneo a través de la respuesta simpática de por ejemplo el corazón como decía aquí vuestra compañera que se estaba señalando ¿cómo vamos a poder generar una respuesta a los nervios simpáticos del corazón? a través de la temperatura por ejemplo a través del aporte de corriente eléctrica también pero en sus raíces nerviosas no vamos a incrementar la temperatura del corazón intentaremos incrementar la temperatura allá donde haya una salida de los nervios de las raíces nerviosas del corazón ¿recordáis cuáles eran? las salidas nerviosas del corazón eran T1 T2 T3 T4 sobre todo T1 T2 ¿sí? entonces nosotros si somos capaces de generar un cambio en las estructuras perinerviosas seremos capaces de generar una respuesta también a nivel del organismo que se traducirá en un incremento de aporte sanguíneo estamos diciendo que por cada 2 3 grados de temperatura que incrementemos en el área T1 T2 T3 lo que vamos a hacer es incrementar el flujo sanguíneo en torno a un 7% más ¿sí? por lo tanto aquí ya nuestra primera respuesta ya la tenemos hemos generado una respuesta a través de la diatermia en el paciente intentando generar mayor vascularización ya en el propio organismo esto lo que va a determinar es una disminución de la acidez del tejido por lo tanto una disminución del dolor y a su vez también un incremento de temperatura que como bien decíamos antes a nivel del hasta posterior de la médula el paciente tiene que determinar y el organismo es sencillo a la vez que complejo es decir si nosotros incrementamos la temperatura que el cuerpo es capaz de termorregular le dará menos información o menos importancia romperemos esa sinapsis que genera el dolor a través del acidez del tejido ¿sí? es por ello que vamos a tener una disminución del dolor a su vez también el incremento vascular va a generar una hipotensión arterial bajaremos la tensión arterial por lo tanto el estado placentero por parte del paciente también será mayor disminuyendo todavía más el dolor ¿se entiende esto verdad? pues de buenas a primeras al paciente lo tumbaremos boca abajo incrementaremos la temperatura las raíces nerviosas del corazón a partir de aquí si estamos en una fase inflamatoria lo que buscaremos es estimular aquellos procesos en los cuales se concentra toda esta inflamación lo cual significa que lo que vamos a hacer es generar un drenaje linfático esas glándulas linfáticas las vamos a estimular intentando generar un cambio térmico que no es casualidad también ¿dónde encontramos las glándulas o los ganglios linfáticos? en las ingles por ejemplo ¿dónde más? ¿y dónde está eso? ¿qué significa? no son internos son muy superficiales y si os dais cuenta están cerca de lugares donde tenemos gran cantidad de glándulas sudorípadas lo que le interesa al cuerpo es que los ganglios linfáticos no estén eternamente trabajando son un gasto energético muy importante por lo tanto lo que está es a una temperatura ambiente porque como bien decíamos antes en el momento que incrementamos un poco la temperatura nosotros lo primero que hacemos ¿qué es? romper a sudar intentando ¿qué? termorregularnos nosotros pues es por ello que los ganglios linfáticos están muy muy a nivel superficial nosotros a través de la diatermia podemos generar un cambio térmico muy rápido de forma directa con el sistema ¿qué? resistivo o capacitivo ¿qué haría y servir? lo importante sería argumentar el porqué cada uno de ellos yo en este caso yo utilizaría más sobre todo el sistema resistivo porque lo que me va a permitir es almacenar la corriente eléctrica en aquellas estructuras que decíamos que los ganglios linfáticos son cápsulas externas de tejido conectivo tejido conectivo que son fascias que van a ser un gran retén de la corriente eléctrica voy a poder transformar la temperatura muy rápida entonces de forma inmediata en 30 segundos vamos a ser capaces de incrementar la temperatura en torno a un grado un grado y medio lo cual implica que ya el sistema linfático va a empezar a generar vamos a poner en marcha la locomotora vamos a ser capaces de drenar vamos a tener que vaciar sobre todo donde se va a concentrar el sistema linfático donde concentra la mayor cantidad de linfa ¿os acordáis? el bazo el timo y a nivel de tubería si cogemos las estructuras como si fueran tubos ¿dónde se concentraba? ¿os acordáis de la cisterna de Pequet? su situación pues si nosotros somos capaces de generar un drenaje de estas estructuras más un incremento térmico de los ganglios linfáticos ya hemos puesto en marcha todo el sistema linfático para intentar drenar todavía más ¿me he explicado más o menos o no? por otro lado vamos a tener ciertas barreras estructurales al paso de la corriente eléctrica ¿qué significa esto? pues tenemos la manía de querer estar de pie y para ello hay una cadena muscular posterior que siempre está activa por lo tanto ¿cuál es la gran mayoría de carga muscular donde la notamos? sóleos gemelos isquiotibiales cuadrado lumbar trapecios ¿es así o no? entonces lo que tenemos que intentar buscar a su vez es muy bueno porque nos mantienen de pie pero tiene una connotación negativa también que es el paso de sangre se va a ver disminuido ¿por qué? porque la tensión muscular lo que va a generar va a ser un atrapamiento del sistema vascular por lo tanto lo que nosotros tendemos a generar es como antes decíamos a través de la síntesis del colágeno gracias a la temperatura y gracias al reequilibrio celular lo que vamos a hacer sobre todo es relajar las estructuras en este caso las miofibrillas en este caso la musculatura la vamos a relajar vamos a permitir un mayor paso del flujo sanguíneo si recordáis antes al inicio decíamos que la resistencia del tejido era inversamente proporcional ¿a qué? a la vascularización a mayor cantidad sanguínea menor resistencia de los tejidos tendré menor respuesta también al dolor ¿sí? entonces lo que tenemos que tener claro aquí es que vamos a poder relajar la musculatura de igual manera que vamos a poder activarla ¿se os ocurre de qué forma podemos incrementar la resistencia de un músculo o la impedancia de un músculo ¿cómo generaríais una menor irrigación en un músculo? alto por favor que desde aquí yo frío bien es una forma más pero secundariamente al frío ¿qué tendremos? un incremento térmico también una vascularización secundaria a a la vasoconstricción ¿de qué otra forma se os ocurre que podamos generar mayor impedancia en el tejido mayor resistencia al paso de la corriente una contracción le podemos pedir al paciente que contraiga la musculatura por lo tanto habrá una menor irrigación sanguínea si estiramos la musculatura ¿qué sucederá? se estiran las fibras pero a su vez están comprimiendo también los vasos sanguíneos por lo tanto también el estiramiento nos generará una hipoxia en el tejido disminuiremos la vascularización ¿qué otra forma se os puede ocurrir? la presión muy bien a través de la presión lo que generaremos es un incremento de la impedancia de la resistencia al paso de la corriente eléctrica todo esto nos sirve para argumentar que lo que tenemos que hacer es relajar la musculatura para que nos permita un mayor flujo sanguíneo allá donde yo quiera derivar la sangre y por último tendremos que seleccionar el tejido a tratar si es superficial si es profundo si bien está en una fase inflamatoria o bien si está en una fase vascular ¿sí? por tanto en este caso os voy a poner alguno que sea más significativo si nosotros tenemos una lesión de ligamento lateral externo con mucho dolor ¿cómo se os ocurre que podríamos trabajar? ¿y a través de la diatermia no veis que pudiéramos trabajar? de una forma más capacitiva si yo tengo un esguince de ligamento lateral externo lo primero que voy a tener es una inflamación ¿sí? esa inflamación es correcta ya nos interesa si nosotros además aportamos mayor cantidad sanguínea incrementamos el flujo vascular todavía mejor y nos ayudará a drenarlo pero el estancamiento de esta inflamación ¿por qué se puede dar? no solamente por esa gran inflamación que hemos tenido sino también por la gran tensión muscular que vamos a tener y que no permita el retorno venoso ¿sí? dime perdón tenderá siempre a almacenarse mayor contenido sin poder generar ese retorno venoso ¿sí? por lo tanto es igual de importante trabajar a nivel local que generar por un lado el incremento vascular de forma innata en el paciente estimularemos esos nervios simpáticos del corazón ya pondremos en marcha todo el mecanismo que pueda aportar mayor cantidad sanguínea por otro lado lo que vamos a hacer es poner en marcha también el qué para que ayude a drenar todo el sistema linfático incrementaremos la temperatura de los ganglios linfáticos ¿sí? por otro lado intentaremos relajar qué musculatura antes hablábamos sobre todo la posterior gemelos sóleo isquiotibiales ¿sí? tenemos que permitir si hablamos de sangre que va a ser aquel contenido que nos vaya a reparar sobre todo todo lo que es el tejido vamos a tener que abrirles esa autopista de llegada sanguínea ¿sí? relajaremos la musculatura y por último trabajaremos a nivel local ¿se os ocurre de qué forma luego también podríamos drenar y cómo lo haríamos si ya hemos estimulado el sistema ganglionar ¿os acordáis dónde se encontraban sobre todo a nivel retromaleolar? ¿sí? ¿os acordáis? luego a nivel de el hueco popliteo y a nivel inguinal como también decía nuestro compañero pues a partir de aquí ¿se os ocurre cómo podríamos hacer ese drenaje a través de la diatermia si decimos que la diatermia es un coayudante de la terapia manual con el con el capacitivo nos va a permitir generar un mayor flujo sanguíneo bien fue en este caso de distal hacia proximal ¿sí? por lo tanto resumiendo un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora tenemos que entender por un lado que hablaremos de diatermia cuando sea el paciente quien genere esa transformación de la energía eléctrica en temperatura ¿qué nos aportará? por un lado una disminución del dolor por la información que le estamos dando a través de la temperatura a nivel del hasta posterior de la médula ¿sí? va a haber un reequilibrio a nivel celular a nivel local cuando estemos trabajando bien sea con el sistema capacitivo generando un campo de corriente y dotando de iones a esas estructuras que necesiten regularse o bien sea a través del resistivo a nivel del sistema resistivo que lo que vamos a hacer es generar una saturación iónica en esos tejidos que realmente necesiten reequilibrarse ¿sí? por lo tanto hablamos de reequilibrio celular reequilibrar el potencial eléctrico celular que no quiere decir otra cosa más que neutralizar y llevar a equilibrio el potencial eléctrico celular ¿sí? neutralizamos el tejido disminuyendo así también el qué la sensación dolorosa porque vamos a romper aquella estructura ácida que era capaz de generar ese dolor ¿bien? ¿qué más podemos trabajar? ¿qué otra patología os resultaría interesante de trabajar con la diatermia? una lesión isquiotibial ¿nos es igual que sea un tendón que sea musculatura que nos es igual el tejido del cuerpo humano que vayamos a trabajar? ya hemos dado las resistencias de los tejidos por lo tanto en los tejidos más resistentes ¿qué tendremos a hacer? ¿a trabajar más el sistema capacitivo o el sistema resistivo? muy bien y sin embargo en tejidos que permitan una mayor un mayor flujo de corriente eléctrica trabajaremos mejor con un sistema capacitivo ¿sí? la disminución del dolor viene precedida por lo que decíamos ¿eh? aporte de temperatura aporte de nutrientes reequilibrio a nivel del potencial eléctrico celular ¿sí? y sobre todo por la bajada también de la tensión arterial y esa sensación placentera después del trabajo es muy importante el entender que aquí quien genera la temperatura es el cuerpo del paciente el tejido del paciente y soy muy pesado con esto y lo sé pero tenemos que llegar a ser capaces de determinar que quien aquí transforma la energía eléctrica en temperatura es el tejido del paciente son electrodos que nos van a permitir moverlos a través de nuestras manos es coayudante la terapia manual podremos tocar los electrodos podremos generar prácticamente un masaje una terapia manual sin darnos cuenta que tenemos los electrodos en la mano y nos vamos a beneficiar de aquellos conocimientos que tenemos nosotros vamos a ser capaces de generar esa masoterapia esa terapia manual con nuestros objetivos y a su vez vamos a transferir una corriente eléctrica que nos va a ayudar a tener mayor temperatura mayor equilibrio celular habíamos traído también el equipo para que pudierais determinar y notar sobre todo que el incremento térmico lo genera el paciente eso para nosotros es lo más importante en cuanto al dolor se refiere hay pocas técnicas las hay y existen y todas son coayudantes también pero quiero decir que en una sola sesión podamos incrementar tanto la temperatura y disminuir de forma tan significativa el dolor a mi se me ocurren pocas técnicas que nos puedan ayudar todas son coayudantes es decir el hecho de determinar el uso por ejemplo de unas ondas de choque bien sea de un láser bien sea de un TENS bien sea de la diatermia no significa que tengamos que evitar trabajar con el resto de terapias al revés todas son coayudantes y todas se van a generar de tal forma que nos ayuden las unas con las otras ¿alguna pregunta que a alguien se le ocurra? dígame nosotros lo que quizás no he explicado bien antes también es determinaremos de qué forma transferiremos la corriente eléctrica trasladaremos la corriente eléctrica a una superficie o a una profundidad para ello nos haremos uso o utilizaremos las diferentes frecuencias que nos permitan llegar más lejos o más profundamente a su vez tenemos que entender también que la pregunta es muy buena puesto que la corriente eléctrica siempre 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 tratará de llegar de la forma más rápida posible a la placa neutra tenemos un electrodo activo y una placa de retorno al equipo por lo tanto siempre siempre el tejido buscará la forma más rápida de traslación en este caso dependiendo de la frecuencia que utilicemos nos hará una mayor disipación de esa corriente eléctrica en un plano más superficial o en un plano más profundo ¿sirve como respuesta? un segundo por favor ahora le pasan el micro disculpadme entonces en el caso de que se pudiera realizar de esa manera con la placa neutra quería saber si por ejemplo si fueras a tratar un músculo como el piramidal que está cerca del nervio ¿qué repercusiones tendría sobre el nervio la diaternia? en principio sobre el nervio como bien decíamos antes no vamos a poder resonar a la misma frecuencia que el nervio por lo tanto no vamos a generar ninguna contractura que pueda disponer a nivel general al revés si vamos a trabajar el piramidal en este caso habitualmente lo vamos a trabajar porque el piramidal o tiende a estar o muy tenso o porque se ha podido romper el piramidal en este caso para hacer llegar la electricidad y concentrarla en ese tejido quien va a determinar esa concentración va a ser el propio cuerpo humano es decir si tenemos una acidez en el tejido por ejemplo del piramidal la corriente eléctrica tiende a almacenarse en el piramidal si el nervio ciático está correcto a nivel de lo que es la mielina no tiene una pérdida de la mielina la corriente eléctrica no se almacenará a nivel de la mielina como bien decíamos es un gran resistente al paso de la corriente eléctrica a la grasa por lo tanto siempre se concentrará allá donde realmente el tejido sea más ácido en este caso sería el piramidal más preguntas ¿es interesante la diatermia para trabajar por ejemplo el dolor bien fuere crónico o bien fuera agudo un proceso agudo la diatermia lo que va a hacer es trabajar en ambos dos procesos de diferente forma como bien decíamos en un proceso agudo con un sistema más capacitivo y en un proceso más crónico intentando vascularizar y entre comillas agudizar aquella patología que hemos tenido ¿sí? ¿alguna otra pregunta? habíamos preparado de determinada manera y sobre todo la longitud o el tiempo del curso del curso también para que pudierais también probarlo o por lo menos si os tenéis algún alumno del cual os fiéis que pudiera subir que os pudiera relatar esa transformación de temperatura como se da no sé si tenemos tiempo si ¿os parece que suba alguien que vosotros consideréis no me hagáis así a una persona solamente es un momento solamente dos minutos por favor sí es un momento solamente lo más importante primero lo que vamos perdón toma muchas gracias lo más importante ahora mismo va a ser empezaremos a trabajar con el sistema a ver perdón trabajaremos con el sistema capacitivo se lo vamos a colocar a nivel del epicóndilo ¿dónde creéis que notará el incremento térmico? él va a generar la temperatura pero ¿dónde la generará si vamos a utilizar el sistema capacitivo? brazos sí pero localizado bajo el electrodo que será donde mayor densidad de corriente habrá ¿recordáis que decíamos era como una sauna donde la mayor densidad se va a dar allá cerca del flujo de electrones en este caso vamos a verlo tendremos la placa neutra y el electrodo activo ¿bien? colocamos la planta la palma de la manate vamos a hacer esto con el servicio la palma de la chica ¿qué va a ser? La noto a lo largo del brazo. Pero sobre todo localiza donde más. Donde la zona del electrodo. ¿Sí? Él en algún momento puede pensar que es el electrodo quien va generando la temperatura. Porque lo nota tan de forma superficial y tan cercana al electrodo que dice, bueno, yo lo que noto caliente es el electrodo. Más o menos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el sistema resistivo, que lo que decíamos era una ducha, que lo que hará es concentrarse allá donde los tejidos son más impedantes, más resistentes al paso de la corriente eléctrica, y veamos dónde se da la temperatura. ¿Vale? Gracias. 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 Y no evet م descargu pada、 Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado de interés y muchísimas gracias de verdad por acudir.